Otra vez, que rompemos, ya me acerco en lo que final, porque siempre lo volvamos a tomar. Yo no creo, es culpable de que tú y yo nos alejemos. Otra vez, a Lulis, otra vez en Tequila y aquí me vuelve a traer, ya me vuelves, en el pecho. Así yo sufro, tú sufres, el doble de los cafeteros. Tequila, tu orgullo, que el mío, tu sangre de ti ya va a ser uno. Vas a buscarme, y estoy de locura, mientras de nuevo, a decirme que estoy tuyo. Dime a tu orgullo, de querer los besos que yo a ti esperaba, a ver si es cierto, que mi amor no te hace falta. Dime a tu orgullo, de querer los besos que yo a ti esperaba, a ver si es cierto, que mi amor no te hace falta. Dime a tu orgullo, de querer los besos que yo a ti esperaba, a ver si es cierto, que mi amor no te hace falta. Dime a tu orgullo, de querer los besos que yo a ti esperaba, a ver si es cierto, que mi amor no te hace falta. Dime a tu orgullo, de querer los besos que yo a ti esperaba, a ver si es cierto, que mi amor no te hace falta. A ver si es cierto, que mi amor no te hace falta. A ver si es cierto, que mi amor no te hace falta. Con lo bendable que tu mamá, a las tres de la mañana. Dime a tu orgullo, de querer los besos que yo a ti esperaba, a ver si es cierto, que mi amor no te hace falta. ¡Vamos, vamos!